Sonorina Arroyo Gómez Mi nombre es Sonorina Arroyo Gómez Yo nací en el barrio en el Sabinán, en Clasco pero ella soy de Clasco Bueno, ya tengo seis hijos gracias a Dios todos con carrera como les dimos carrera con esfuerzo porque, híjole, sí es difícil Había veces que no había ni para el pasaje pero Dios nos ayudó y salió Yo le agradezco mucho a mi mamá que ella fue la que nos enseñó no nos dio escuela porque éramos muchos éramos once, pero nos enseñó a salir adelante en lo que uno tiene Bueno, desde los seis años yo cuido ganado y por eso no pude ir a la escuela porque no había quien cuidar el ganado Llegué a cuidar cien borregas y cuarenta batas Tenía yo ocho años cuando se quema la casa y mi mamá se había ido a traer el agua ya desde entonces me dejó el agua ordenado que le di a comer a dos de mis pequeñas hermanas Ajá Cuando se quemó la casa empezó a bailar la vaca levantó Corrí, cojó y cogí a mi hermana y la fui a aventar allá a un surco Sí, como toda su casa Sí, se apareció ¿Por qué? Porque supuestamente un señor iba fumando y no fue su culpa como eran antiguamente las casas de Sacatón pues prendió Nos fuimos a una casa ocho días y luego mi papá rascó hondo y pues otra vez le fue Sacatón y ahí vivíamos en un cuartito enterrado Ah, no, yo soy ricambibora Yo si dos días no como cáncer siento que me falta, no he comido Desde chiquita he comido mucha cáncer Sí Sí, me gusta mucho la cáncer Yo tengo veinte años sin ir al médico o sea que yo como de todo y salud también y mi esposa tenía un poco de diabetes pero como su mamá tenía diabetes pues fue en generación, no es generativa y pues a mis hijos antes de irse a la escuela no los dejaba yo si no comía entonces yo la alimentación para mí como es de campo yo siento que es un poco sana bueno, esa es mi imaginación independientemente de todo lo que veste me encantan las plantas entonces yo diario les agarro una hora para las plantas planto esta y si no me gusta la tengo del lugar y mis hijos y mis hermanos me andan haciendo cosas y no me hace y hago una planta aquí y pongo otra planta ahí y dijo dales un refresquito y así, me gustan mucho las plantas un día llegó mi hermano mi hijo el mayor se llama Martín y me dice vamos a ver la Mastercheam yo la voy a hacer honesto yo no sabía que asistía a ese programa entonces le dice así soy de la madre flor soy fan de la madre flor ahí estamos y así nomás como ahorita con usted le digo yo voy a ir a un día se llega al casting y me dice mi hijo mamá te digo no sé me fui mi esposa me flacó bien feo y se me enfermó ya me daba el susto hasta una ocasión le dije a mi hija sabe que mi hija si hago un platillo feo para regresarme porque dice mamá mi papá está mal está mal entonces dice no no ya bueno pues no le digo pues hago un platillo feo y me saca pues tanta gente me viene a saludar se volvió usted famosa si harta gente me viene a saludar y pues este no como le diría yo de política la gente venceros nada más que pues viene un niño que decir no ustedes porque son estos no buenas tardes que me gusta y ahí nada más así por lo menos como tres familias a los días tres familias yo sigo siendo la misma en mi casa lo mismo como sigo siendo todavía veo todos mis animales todavía antier inyecté todo el ganado yo sigo siendo la misma que la mujer no se deje que no se deje y que con su mano levante a sus hijos y a su casa que ya que no se deje la mujer no se deje cuando tenía que Gracias.